El CEDES aguarda la llegada de 7.000 dosis adicionales contra la influenza hasta este viernes. En los centros en este momento ya tienen la vacuna, estamos en este momento haciendo el recorrido y verificando que la vacuna sea exclusivamente para los grupos de riesgo. Nuevamente reiteramos, la atención es de manera ininterrumpida, como lo hemos venido haciendo desde el mes de mayo, decirles que estamos vacunando ininterrumpidamente este stop que nos está sobrando, han sido colocadas de manera estratégica en cuatro centros de nuestra ciudad. En cada uno de los centros de salud le hemos dado 600 dosis, estamos a la espera de que el Ministerio de Salud nos envíe 7.000 dosis que probablemente llegan el día jueves o viernes. En este caso específico aquí en el centro de salud ya se ha acabado, ¿a qué hora van a tener la noticia? No, en este momento todavía contamos con las dosis suficientes.